Los rincones tienen una luminosidad única. Hola, Bavi, ¿cómo estás? Bella tarde de lunes. Hola, ¿cómo te van? Mirá, justo le estoy diciendo a Maggie Vigil, que conoce de caballos, que mi suegro tenía un caballo de edad luminaria. Y vos dijiste, qué luminosidad. Mirá que... Qué lindo. Quiero decirte, Mami, qué linda lo que contó hoy Lucas Bertero de tu momento con Adriana Varela en Café Lomeda. Qué lindo momento. Por supuesto, cuando el arte no contempla ideología. Además, soy un caballero, soy un caballero y siempre ves un caballero. Pero qué lindo que además me decía y contaba, vos lo contás con mucha humildad, que la gente se emocionó al ver a los dos aplaudirse mutuamente. Ah, bueno, sí, sí, muy lindo. Fue un encuentro muy, muy lindo. La verdad que, ojo que yo como artista y como persona me encanta. Lo que pasa es que, como era del grupo de actores ultra acá, lo que nunca entendí como gente inteligente, que no necesita de nadie, porque si hay alguien que no necesita de nadie es Adriana Varela, porque hace su show, viste, se banca a ella. ¿Qué hace? Apostándole. Ahora, lo que no me está gustando, y te lo quiero consultar, vos sabés que leí una noticia, y me gusta poco, pero te juro, mirá Nelson, vos me conocés, soy frontal, no es una crítica a los compañeros, para que no se enojen, pero quiénes son los periodistas que van a la quinta con Milley, ¿no? A mirar la tele, a ver películas, a hablar con él, a jugar con él. Y Johnny Viale, Trebuch, Calabro y alguien más, ¿no? Después Economistas, Choviki, no me acuerdo quién más. No me importa por ella, porque está bien que sean ultramileístas y que estén con él todo el día en la quinta, me parece barro. Lo que no me gusta es que se nutra de un... Porque vos sabés que siempre los amigos del campeón hicieron caer a los presidentes. No me gusta que escuche una sola campaña y agreda a los que no son. Sí, esa actitud del presidente es muy fea. Hoy estábamos hablando recién con Ignacio Ortelli, Babi, del maltrato que tuvo hacia Carlos Melconian y hacia Ricardo López Murphy, que vos lo conocés como lo conozco yo, digamos, el trato profesional. Señor. Un señor, un hombre de la gran honestidad y un demócrata, ¿no? Sí, señor. Pocas personas lo saben. Ahora... Qué barbaridad. Esto es una patología de Milley, Babi, ¿eh? Realmente, ¿no? Tengo un amigo que volvió de Europa y me dice que en Europa lo idolatran. Y mi amigo me decía, porque no lo conocen. Europa compra el producto raro. Claro, claro. No los resultados, porque todavía no hay resultados. No, no. Es muy malo porque eso es lo que lo criticamos vos y yo, y tantos otros, a Cristina y a Néstor Kirchner en su momento, ¿no es cierto? A mí me lleva a pensar, cuando veo compañeros que van con él a tomar café y tomar mate, que directamente hay que ver el año que viene qué hacemos, porque si los amigos de Milley van a tener los horarios premium, y los periodistas históricos vamos a tener que ir a la trasnoche, porque está bien, no hay pauta, pero uno empieza a sospechar que hay acomodos, ¿no? Mirá, sería lamentable eso. A mí, por supuesto, uno siempre tiene que estar atento, ¿no? A estas cosas, porque además sería la repetición de lo que ya vimos, ¿no? A mí me... Esto es decir, pero ya lo vimos. Yo, a esta altura, a esta altura te soy completamente honesto, porque me fastidia. Es más, nosotros que hemos votado, yo no soy vos, pero no importa, pero yo voté a Milley, pero si los amigos del presidente, un periodista no puede ser amigo de un presidente, un presidente tiene que ser presidente, no puede tomar café, a jugar, a hacerle nota todos los días, porque pierde validez lo que él diga, ¿entendés? Porque sabés que de la boca de él, no va a salir ninguna crítica para defender al pueblo, va a salir una crítica para defender al presidente. Sí, sí. Ese es un tema, efectivamente, va bien. Ese es un tema, además, muy fuerte, muy fuerte. Y te repito, lo más terrible es que son cosas ya vistas, por decir, no, otra vez... Porque antes era Víctor Hugo Morales, Ebrugan, y bueno, ahora son del lado de compañeros que tuviste alrededor. Estos chicos tienen que avivarse a tiempo e irse, decirle, bueno, mirá, como le hice yo a Alberto Fernández, hablamos cuando te vayas de la presidencia, pero mientras tanto te bloqueo. Sí, sí, sí. Esa es la conducta, eso es lo que corresponde en cuanto a nuestro trabajo, es decir, una lejanía con el poder. Esa es una norma que yo aplico, la aplico muy estrictamente. Vos sabés que yo no tengo off the record, además, tampoco con presidentes y demás, y a veces trabajan los productores, porque todo lo que he recibido cuando aparece esa situación y lo que he visto y vivido en lo que le pasa a la actitud de otro, es malo. Claro, claro. Además, mirá, no hay nada más inútil para mí que un político. Y además te dejan el quilombo cuando se van, porque ellos se van, se van a España con la mujer, y quedás mal visto vos. Entonces, hay que tener una sana asepsia, conocer, no ser amigo. Si te da una entrevista y la que tenés ganas de hacerla, a mí personalmente no me deja nada positivo, porque para que me mientan me busco una novia. Pero realmente no deja nada positivo, ni nada, un puntito de rating. Pero hoy cuando leí eso, me dio, digo, lo voy a comentar sin meterte a vos en el comentario, que no tiene nada que ver. Yo tengo una posición crítica en relación a esas actitudes, es decir, la comparto absolutamente contigo. Además, si todos estos periodistas van a jugar con él y a mirar películas, ¿cuándo labura? ¿No? Entonces, volvemos al, ¿cómo se llama? Al Playstation, volvemos, seguimos con la misma, ¿por qué tiene una tara? ¿Porque está encerrado o sea dentro de la quinta? No, no. Sí, es un tema delicadísimo. Pero no estoy enojado con mis compañeros porque cada uno aprovecha el momento. Estoy enojado con mi ley. Porque no me gusta que sea maleducado. Sí, sí, son, te repito, forma parte de algo ya visto y mi ley supuestamente venía a traer algo diferente. Y te repito, insisto, sin saber esta conversación, lo hablábamos recién con Ignacio Artelli, uno está viendo actitudes que le criticábamos a Cristina Fernández de Kirchner y a tantos otros que son autoritarios. Porque la descalificación es un signo de autoritarismo, claramente, y de falta de argumentos. Yo espero que la descalificación no sea desesperación. Las dos terminan con E porque ¿sabés qué sucede? Y esto lo tenemos muy sabido. En el momento que perdés la luz y la estrella, en el momento que perdés eso que todos se ríen de las pavadas que decís, te empezás a desesperar para llamar la atención, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Es como los que salen de gran hermano. Bueno. No, por supuesto, las cosas que hemos visto, es decir, lo que está pasando con el presidente y Lula, por ejemplo, es inadmisible. Vos podés tener un montón de diferencias con Lula, que vos la tenés, yo soy crítico, pero vos sos el presidente de la Argentina que tiene que relacionarse con el presidente de Brasil sea Juan Pedro y demás, en virtud de los intereses del país, ya no de tus pareceres. Estamos en la misma de Cristina, que no se quería juntar con la gente Era así, así es, así es. Y terminamos mal. Además, hoy una señora, fui a comprar un regalo a mi nieto, y una señora en la calle me dice, ¡ay, no le pegues tanto a mi ley! Pero empezamos a ver, si yo digo que no me gusta un gesto de mi ley, es pegarle, que hay que decir todo que está bien. A ver, ¿qué convencieron a la gente? ¿Qué le vendieron a la gente? Porque está muy bien que si está mi ley no vuelven los chorros, pero tampoco pensemos que votamos un infalible. No, por supuesto, eso no existe. No, no. Eso no existe. Y eso me enojó porque, porque, ¿qué estamos vendiendo? ¿Que el que no va a la quinta a chuparle las medias es enemigo? ¿Amigo o enemigo? Sí, sí, sí. Es preocupante eso, realmente preocupante. Hice una catarsis con vos porque venía a Calián. no, 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 comparto tu, comparto tu punto de vista en relación a esas cosas, sí, así que... Porque además, por ejemplo, mi ley, Mauro Viale lo amaba a mi ley. No, Mauro Viale lo tenía como lo teníamos todos porque rendía, medía, porque cantaba como Leonardo Fabio y se besaba con Daniela. Nadie, a mi ley no lo quería nadie, le llamaba la atención como un personaje, era... Pero no mientan, no mientan más, ¿viste? Porque empezamos a mentir de nuevo y después todo esto se va a transformar en un globo de mentira enorme que vamos a estar inmersos todos. Tampoco me gustaría que me identifiquen con eso, ¿no? Pero... No, por supuesto. Mirá, más bien, nuestro capital es la coherencia, ¿sí? Y sí, y sí, por eso me enojo, por eso me enojo, ¿viste? Me fui de Radio 10 para que no me identifiquen, me fui de C5N, para que no me identifiquen, me agarré la trompada con Navarro, no me gustaría mañana que se agarrara la trompada con Johnny. Espero que la cordura prevalezca. No, no va a pasar. No, yo a Johnny no lo adoro, pero lo quiero, es un chico que él trabajó con él, pero a él tampoco le hace bien porque la gente en la calle también habla. Sí, sí. esperemos que recapaciten que están a tiempo. Es la realidad, Babi, es la realidad. Bueno, este, nos espera Lula, ¿eh? Le vemos un asado de la noche. Te mando un beso. Increíble, un beso grande, Babi, buen programa, ¿eh? Chao, Nelson. Chao, hasta mañana. Chao, chao.